Se encienden las alarmas. JVN Citron, lastimado. Se lastima y esto mismo hace que haya preocupación entre los participantes del Hexatlón. Quieres saber un poco más sobre esto, te invito a quedarte al final de este video, en el cual estaremos hablando un poco más sobre la lesión que sufrió JVN. Yo soy Yuji y sean bienvenidos una vez más a este canal, en el cual hablamos sobre su reality favorito, Hexatlón Estados Unidos edición All Star en su séptima temporada. Comencemos recapitulando todo lo que les había venido comentando desde hace videos anteriores sobre JVN, sobre su lesión. Habíamos hablado de que JVN había sufrido una aparentosa lesión. ¿Qué se esperaba que esta misma lesión ocurriría en la eliminación? Bueno, más que nada se hablaba de que esta lesión la sufriría en la batalla de supervivencia. También les venía comentando que gracias a la gravedad que se tenía sobre esta lesión que había obtenido JVN, se habían detenido las grabaciones del Hexatlón a tiempo real. Y que se estaba esperando noticias de los doctores para saber si continuaría en el Hexatlón o si se tendría que retirar por lesión. Y en esto sí tiene un poco de cierto, hasta ahorita, de que se detuvo en las grabaciones a tiempo real para atenderlo. Puesto que no se habla demasiado sobre esta lesión. Solamente se sabe actualmente de que es en el cuello y en la cabeza. Y podría también abarcar un hombro. Aún se están esperando las noticias de los doctores. Aún seguimos esperando noticias de que mejore. En dado caso de que salga alguna noticia extra sobre esta lesión, se le informará sin duda en este canal. Puesto que recordemos que tiene tiempo límite. Porque tiene que recuperarse para el reloj de eliminación en dado caso de que este OG no participe. O sea, ese es su tiempo límite para aliviarse o que la noticia de los doctores sea positiva. Estaremos viendo de que van a estar compitiendo los rojos y los azules, los contenientes y los famosos, no se sabe 100% la recompensa por la cual estarán jugando. No sabemos si ese famoso premio sea la fortaleza o algún otro juego. Solamente sabemos de que mañana se va a centrar en Javier, en su lesión. Puesto que es uno de los atletas más queridos y también muy poderoso. Y uno de los más queridos para que llegue a la última semana. O que se lleve el título de campeón. Y ahora lo estaremos viendo en una situación muy difícil. En donde estaremos prácticamente rogando para que se pueda aliviar. Y que no se tenga que salir por lesión. Y que no pase a mayores esta lesión. Porque no sé si lo sepan. Pero es muy común de que los atletas una vez que salen del exatlón pasen al quirófano. Para arreglarse algunas de sus partes de sus cuerpos que llegan a aloxarse. Puesto que llegan a lastimarse tanto. Porque esta competencia es muy pesada. Y pues esto es lo que nos preocupa sobre Javier. De que llegue a ser tan malo esta lesión. De que tenga que llegar al quirófano. Puesto que esto sería demasiado malo. Y no solo malo. Sino que muy preocupante. Porque si ya a una persona normal. O sea que no es atleta. Esto llega a ser muy peligroso. O peor. De tener miedo. Que vuelva a pasar. Imagínense. Ellos que son atletas. Que pues viven de esto. Pues si sería muy preocupante para ellos. Pero bueno. Díganme ustedes que es lo que opinan. No olviden suscribirse para que sean partícipes de esta gran leyenda del exatlón. Activar la campanita para en dado caso de que salga alguna nueva información. Se les avise en este canal. Y comentar abajo aquí su opinión. Y darle like si les gusta la temporada. De mi parte. Ha sido todo. Me retiro. Adiós. 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 Adiós.